Sus desprecios me hicieron creer, no le puedo decir, desprecios me hicieron creer de mal. Sus traiciones me hicieron mucho llorar. Te odio igual que ayer te quise, hoy me ofendé, salinarme, no le puedo decir. De ayer a hoy, Elsa García. Tus desprecios me hicieron quererte mal. Tus traiciones me hicieron mucho llorar. Hoy te odio igual que ayer te quise, hoy me ofendes al gritarme tu amistad. No pensaste que algún día me cansaría, mucho menos pensabas en fracasar. Si las flores no duran toda la vida, y las probes algún día se han de secar. Ya despegurro por tu forma de proceder. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.